Se ha citado acá la frase movida en redes sociales por algunos gobernadores de libertad y orden, frase que además no entendieron e invito a leer el artículo de Ana Bejarano, que tiene que ver con la dicotomía existente en el Estado de Derecho. Cómo lograr un equilibrio entre la libertad del individuo y el orden para vivir en sociedad. Y han tratado a aquellos que defendieron el gobierno con una particularidad, y que a mí me sorprende que en este debate no lo hayan dicho. Los alcaldes y gobernadores que colocan el escudo de libertad y orden, se gastan la plata de la seguridad en partidos de fútbol, conciertos y más de 3.000 cámaras que nadie puede revisar. ¿Y nadie lo dice? Vaya, miren a Juan Sin Miedo, perdón, al exgobernador del Meta, al señor Juan, o miren al señor Pumarejo en Barranquilla la cantidad de cámaras. Es decir, la responsabilidad de la seguridad también es un tema que toca autoridades locales. Esa maña de escurrir el bulto es muy complicada. Hoy vemos las caravanas escoltando a los ciudadanos porque se perdió la seguridad en las carreteras. Así a muchos les duela a nuestros símbolos patrios. Así a muchos hoy les moleste nuestro escudo nacional. En medio de esta crisis, yo seguiré pidiendo para Colombia libertad y orden. Hola, bienvenidos. Sigue generando controversia la polémica campaña virtual que comenzó el pasado 20 de marzo del 2023 en redes sociales donde algunos gobernadores del país comenzaron a publicar el escudo patrio de Colombia, el símbolo patrio, más la frase libertad y orden. Bien, según analistas políticos, todo comenzó en respaldo a las decisiones del presidente Gustavo Petro. Otros analistas dicen que esto era en rechazo a las políticas del presidente Gustavo Petro. Lo que sí se sabe es que a esta campaña se unió también los opositores, los que no están de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Estamos hablando también de que a esta campaña se le unió precisamente el senador de la Alianza Verde, JP Hernández, que en el día de ayer llegó al Congreso de la República con esta misma campaña del Escudo Nacional de Colombia exigiendo libertad y orden al ministro de Defensa, ministro que fue designado por el presidente Gustavo Petro, Iván Velásquez, quien fue citado en el día de ayer en sesión plenaria del Congreso de la República de Colombia. Más que todo, allí la bancada opositora de congresistas les estaban haciendo un llamado de atención, algunas críticas estábamos escuchando, mientras pues por el otro lado la bancada oficial de gobierno estaba manifestando su apoyo. También vimos que Ariel Ávila participó en este debate después de JP Hernández para desmentir literalmente lo que estaba hablando allí JP Hernández y tocó el mismo tema de la campaña virtual libertad y orden y criticó de paso a los gobernadores y también a los alcaldes. Y después siguió el congresista Inti Asprilla del mismo partido del que pertenece JP Hernández, Ariel Ávila. Inti Asprilla también criticó a los que están llevando a cabo esta campaña llamada libertad y orden. Mejor, sin más preámbulo, vamos a ver qué pasó en el día 28 de marzo del 2023 en el Congreso de la República de Colombia que lo más curioso y llamativo aquí es que los tres pertenecen al mismo partido de la Alianza Verde. Vamos a ver entonces a continuación JP Hernández con su campaña libertad y orden y el escudo del símbolo patrio que utilizó señalando al escudo que está allí en el Capitolio. Y después Ariel Ávila criticando esta situación con unos datos interesantes que mostró allí en pantalla y finalizando Inti Asprilla. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Buenas tardes, inicio esta intervención teniendo sobre mi cabeza el escudo nacional de Colombia que bien reza la frase libertad y orden. Esa frase que les causó tanto molestia hace unos días que mencionaran gobernadores, alcaldes, ciudadanos y congresistas. Se escandalizaron cuando muchos llamamos a pedir que en Colombia se recuperara la libertad y el orden y ojo porque es curioso que todo esto ocurre, este repunte después del cese al fuego firmado en el decreto 26-58 del 31 de diciembre del año 2022 decreto con el que anunciaban la paz total y no era más que el amarre de las manos de nuestra fuerza pública policías y militares. Según el general Hélder Giraldo que está aquí presente frente a mí en el transcurso del cese al fuego se registraron 38 acciones por parte del clan del Golfo que lo único que mostraban era una no voluntad de paz 400 mil personas se han visto afectadas por el paro mirero 666 mil estudiantes han cancelado sus clases y 379 colegios públicos han tenido que cerrar sus puertas Fede Trascarga reporta que más de 400 mil toneladas se han perdido más de 57 mil millones de pesos debido a estos paros paros que han dejado incomunicado a cerca de 16 municipios los líderes sociales que ya no cuentan porque ya no estamos en campaña pareciera pero que para nosotros para muchos si siguen contando esa es la inseguridad ministro de defensa que estamos viviendo tanto en las ciudades en los campos y aprovecho esta gran oportunidad de tenerlo enfrente para recordarle estas cifras y para enviarle un mensaje al gobierno nacional podrá gastarse cerca de los 800 millones de pesos en encuestas para pretender mostrarle al país que Colombia va bien pero son los colombianos de departamentos como Nariño, Putumayo, Santander, Amazonas Cauca, Chocó, Cundinamarca Sucre, Antioquia Córdoba, Caquetá Huila, Valle del Cauca Bopez, Arauca y Meta los que están viviendo en carne propia este tema de inseguridad ni pagando 20 mil encuestas este gobierno podrá tapar la verdad de lo que hoy sucede en Colombia como vemos los ciudadanos escondiéndose en sus casas hoy vemos las caravanas escoltando a los ciudadanos porque se perdió la seguridad en las carreteras así a muchos les duela a nuestros símbolos patrios así a muchos hoy les moleste nuestro escudo nacional en medio de esta crisis yo seguiré pidiendo para Colombia libertad y orden muchas gracias primera conclusión el deterioro de la seguridad en Colombia viene desde el año 2018 según datos estadísticos no yo está en un piso de cristal no ha disminuido pero tampoco ha aumentado vertiginosamente en los últimos meses según estos datos estadísticos dos donde si tenemos el problema delicado en la seguridad urbana o llamada seguridad ciudadana ahí en la mayoría de municipios en ciudades de más de 100 mil habitantes tenemos un deterioro ejemplo Barranquilla o ejemplo la ciudad de Cali donde el deterioro es sustancialmente alto con una particularidad y que a mí me sorprende que en este debate no lo hayan dicho los alcaldes y gobernadores que colocan el escudo de libertad y orden se gastan la plata de la seguridad en partidos de fútbol conciertos y más de 3 mil cámaras que nadie puede revisar y nadie lo dice vaya a miren a Juan Sin Miedo perdón al exgobernador del Meta al señor Juan o miren al señor Pumarejo en Barranquilla la cantidad de cámaras es decir la responsabilidad de la seguridad también es un tema que toca autoridades locales esa maña de escurrir el bulto es muy complicada entonces también los alcaldes y gobernadores nos tienen que decir a nosotros es que es lo que invierte la seguridad y hay conectos sobre los temas de paz total que fueron bastante mencionados una política de seguridad se basa en la zanahoria y el garrote la zanahoria está diseñada entre la ley de orden público y la ley de sometimiento continúe el senador que de hecho no tiene mensaje de urgencia aquí adrede confunden el proyecto de humanización penitenciaria con el de sometimiento y son dos proyectos diferentes y se basa en un modelo que ya existe en Colombia el principio de oportunidad existe hace muchos años pero seguiré con la poco sana costumbre de senadores ausentes tanto de los partidos y tantos como algunos de la coalición de gobierno voy a hacer esta intervención se ha querido instalar una narrativa que tiene que ver con la impresión que en Colombia llegó el caos la destrucción se ha citado acá la frase movida en redes sociales por algunos gobernadores libertad y orden frase que además no entendieron e invito a leer el artículo de Ana Bejarano que tiene que ver con la dicotomía existente en el Estado de Derecho cómo lograr un equilibrio entre la libertad del individuo y el orden para vivir en sociedad y han tratado aquellos que defendieron el gobierno de las masajes los gobiernos de los falsos positivos decirnos que acá en Colombia todo se fue al debacle la catombe vamos a restaurar la libertad y el orden cuál libertad y orden van a restaurar ustedes señores la libertad y orden del estatuto de seguridad la libertad y orden del frente nacional que se repartían el erario público como un botín la libertad y orden que nos permitió que quedaran impunes casos como los de Audinen y han querido instaurar el discurso que nosotros somos enemigos de la fuerza pública no no señores y en ese orden de ideas el gobierno de Gustavo Petro tiene una apuesta en dos sentidos una que tiene que ver y pedirle a ustedes que lean a Can cuando lo manosean de esa manera es un poco difícil pero igual voy a hacer el intento uno tiene que ver una tiene que ver con lo que llamaba Can el imperativo categórico nada es bueno en sí mismo sino la buena voluntad muchos de ustedes ni que ya prestaron el servicio militar lo defienden acá a rajatabla y por el otro lado la necesidad de empezar a entender buscar que la fuerza pública tenga las condiciones necesarias para que esa libertad y orden que ustedes nunca fueron capaces de implementar sea una realidad y cómo se logra eso eso se logra primero eliminando los desequilibrios estructurales que existe entre la base de la fuerza pública y los altos manos eso ha sido una de las apuestas del gobierno de Gustavo Petro lo ha dicho acá el ministro de defensa recientemente el plan de desarrollo también ya se puso iniciativa de mi colega y compañera de partido Cateri Miranda el equilibrio y la manera como se liquean las prestaciones me extraño eso sí señor ministro la falta de apoyo suyo cuando le presenté el proyecto de democratización del acceso a la carrera de oficial lo presentamos con María José Pizarro discúlpame María José dos meses duró allá esperando que usted lo apoyara y nos tocó moverlo por cuenta propia ojalá y es el peligro que tenemos esa dicotomía que existe tiene un peligro intrínseco cuando se logró el acuerdo de paz en Colombia desafortunadamente eso no lo entiende tan fácil la ciudadanía y el acuerdo de paz nos trajo tristemente que muchas personas adoptaran esa teoría del castrochavismo y de la impunidad y eso nos trajo el gobierno Iván Duque con la historia que ya todos conocemos así que el llamado es al gobierno nacional entiendo plenamente la apuesta que se está haciendo pero si nosotros como gobierno no empezamos a resultados concretos en materia de seguridad llegarán de nuevo con los discursos de la mano dura y con esas simpatías con el fascismo todo lo que luchamos para llegar hasta acá será perdido muchas gracias señor presidente fueron los alcaldes y gobernadores quienes promovieron de manera acertada el escudo de Colombia y la frase libertad y orden los colombianos enhorabuena entienden que la seguridad es un valor democrático que es un bien público que el estado está en obligación de garantizar y que la seguridad nada tiene que ver con un tema ideológico de izquierda y derecha no es sostenible una democracia en un país si no hay seguridad gracias presidente listo ahí estaban pues los tres senadores de la alianza verde ahí en un encontronazo de críticas y opiniones divididas o contrarias porque JP dijo una cosa y salió Ariel Ávila con datos a prácticamente a desmentir lo que dijo JP y a criticar también la campaña virtual de libertad y orden que está llevando a cabo ya JP pasó de la virtualidad a la parte física en el congreso presencialmente y esa campaña pues ya como vemos está cogiendo mucha fuerza porque la comenzó precisamente 17 gobernadores de Colombia y la continuaron los opositores que están en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro y para finalizar en este mismo debate donde estaba citado el ministro de defensa Iván Velásquez que fue el designado por el presidente de la república Gustavo Petro en este cargo en este importante cargo público que tiene que ver con la seguridad nacional y el orden público pues allí aprovechó JP Hernández que es que para exigirle que cumpliera con la libertad y el orden y aprovechó para hacerle un llamado de atención y ponerle unas quejas y le estaba contando que pues al final Inti Asprilla el senador del mismo partido de JP Hernández también fue allí le hizo caer en cuenta de muchos detalles y de muchas situaciones que están pasando en Colombia y que no son solamente de ahora ¿qué opina Ramón acerca de este debate de control político más que todo de estos tres personajes o de estos tres congresistas que acabamos de ver aquí en este debate de control político al ministro de defensa Iván Velásquez bienvenido Ramón acá a lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación gracias Cristian mire ahí hay que analizar sobre el tema del escudo cuando lo lo simbolizan con la libertad y el orden resulta que ese escudo lo han lo han vilipendiado y lo han manipulado como a la bandera nacional porque a través de los años los gobiernos no han hecho absolutamente nada para que el país haga adelante en el gobierno de Duque ¿qué pasó en el gobierno de Duque? el mismo clan del Golfo hizo un paro y eso no lo han dicho y el gobierno miró para otro lado no hizo absolutamente nada cuando cuando cogió la la población de de la costa de Córdoba cuando cogió la población de la costa que no hicieron absolutamente nada y miró para otro lado con respecto a lo de Intia Sprilla cuando él dice que efectivamente se publica la lo que tiene el escudo libertad y orden entonces él dice entonces vamos a mirar que los gobiernos anteriores en el caso de por ejemplo de Uribe cuando los los falsos positivos 6402 entonces ahí sí se hablaron de la libertad de orden entonces ahí tenemos que mirar ese tema con respecto a lo que hicieron los gobernadores y los alcaldes y dentro de los y dentro de esa posición estaban los de los de los opositores al gobierno y parte de los medios de comunicación si me entiendes entonces ahí es donde donde miramos la posibilidad de que se presente un golpe de estado blando entonces ¿cómo se denomina el golpe de estado blando? el golpe de estado blando se denomina es como como un golpe un golpe bajo un golpe suave un golpe no violento pero que tiene características conspirativas contra el gobierno para tratar de derrocar el gobierno entonces eso tiene eso tiene un punto de vista analítico que hay que mirarlo perfectamente bien y observar que efectivamente para que este país cambie tienen que haber unas estructuras bien organizadas bien unas propuestas unas propuestas de reformas bien claras pero que que la oposición deje también que el presidente Gustavo Petro pueda trabajar como debe ser gracias Ramón por la opinión a continuación vamos a mostrar una parte de Intia Esprilla un trino que también nos llama la atención y que demuestra lo que está pasando al interior del partido Alianza Verde entre más que todo con los senadores JP Hernández Ariel Ávila más Inti Asprilla quien es el que últimamente lo hemos escuchado desde allí lanzar algunas críticas constructivas incluso sobre el gobierno nacional de la República de Colombia y Gustavo Petro con lo que está pasando últimamente vimos en un anterior video publicado en este canal que Intia Esprilla pues lanzó una crítica constructiva para Gustavo Petro y allí Intia Esprilla también dice que se está perdiendo demasiado tiempo y no se le está dando prioridad a lo que se prometió en campaña más que todo lo que es el hambre que se iba a combatir por medio de la reforma agraria con la ministra de agricultura Intia Esprilla allí tiene razón en el sentido con lo que pasó por ejemplo con la reforma política que se perdió todo el tiempo del semestre pasado más lo de este año que al final se hundió esta reforma política cuando no era prioridad en el país por ejemplo era más prioritario combatir el hambre con la reforma agraria y entonces ahí Intia la crítica constructiva de Intia Esprilla cabe allí sin embargo vamos a mostrar un trino a continuación que tiene que ver con el tema de la reforma política y el debate que hace días vimos y que también publicamos un video allí cuando usted empezó hablando de de la participación de Intia Esprilla y de JP que son del mismo partido yo considero que Alianza Verde en estos momentos tiene una fisura dentro del mismo partido porque se han generado una cantidad de controversias porque yo he escuchado en los medios de comunicación donde en estos momentos ellos no tienen la fuerza inclusive ni tienen un candidato fuerte por ejemplo para aspirar a la alcaldía de Bogotá entonces porque esa fisura que se ha presentado se ha presentado porque no están no se ponen de acuerdo porque hay discordancia dentro de los mismos militantes del partido entonces precisamente por eso se presenta esa situación si por ejemplo mire lo que les voy a mostrar a continuación aquí en su red social oficial dice Intia Esprilla senador y copartidario Ariel Ávila según su amigo Roy Barreras usted es el autor del orangután de la puerta giratoria del congresista ministro congresista es necesario que usted dé explicaciones a la opinión pública y al partido verde de colombia al respecto y ponen este video que vamos a escuchar a continuación compañero tampoco fue quien propuso en la última ponencia la modificación de ese avance en el sentido de que como era antaño los senadores que son llamados por su partido a gobernar volvieron a su gurú fue idea del senador de la vida no fue idea mía compañero tampoco fue quien bueno ahí está pues sobre el debate de la reforma política que se hundió que se hundió y que se perdió pues todo el tiempo del año pasado más este tiempo que pudieron haber utilizado mucho mejor en el congreso de la república en otras reformas como la reforma agraria por ejemplo iba a decir algo Ramón sobre esto si mira que lo que yo lo que yo le decía ahorita con el tema de la alianza verde mira que si se presentan fisuras otro 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 representante de de la alianza verde es Ariel Ávila cuando Intia Esprilla coloca su trino hablando de la puerta giratoria precisamente la puerta giratoria es que cuando se presenta la reforma política entonces al pasar esa reforma política entonces que se daba allí se daba que si usted era por ejemplo senador de la república podía hacer pasar renunciar al senado y pasar a la a ser ministro y si quería volver en dos meses estar aburrido en el ministerio entonces pasar nuevamente al senado esa es una de las partes que que la que se dio para que precisamente esa reforma política se hundiera dentro de otras cosas el tema de de la lista cerrada porque la lista cerrada no se dio ni paritaria ni cremallera cuando hablamos de paritaria es un porcentaje de mujeres y cuando hablamos de la lista cremallera estamos hablando de hombre mujer hombre y mujer y eso también no lo presentaron como debía ser precisamente por eso se hundió esa reforma hablando del tema de que me faltaba recomendarles sobre el tema que tocó J.P. Hernández Ariel Ávila Inti Asprilla sobre el golpe de estado blando Cecilia Orozco Tascón que es la directora de Noticias 1 y también columnista en El Espectador está recomendando una columna para que la lean a los interesados en la caja de los comentarios les podemos dejar el enlace sin embargo acá tengo una parte que pueden escuchar como un avance para que lean el resto o lo escuchen si les interesa una parte porque es importante el análisis del profesor Carlos Andrés Arias y él dice pues lo siguiente ante lo que pregunta Cecilia Orozco Tascón sobre el golpe blando y lo relaciona también con la campaña virtual que se está llevando a cabo con el escudo y el símbolo patrio y la petición o el reclamo de libertad y orden que está haciendo la oposición al gobierno nacional del presidente Gustavo Petro vamos a escuchar que dice aquí en una parte el domingo pasado hubo una campaña en redes sociales de alta difusión que es muy riesgosa a mi modo de ver en las cuentas de twitter de por lo menos 17 gobernadores de todos los partidos de líderes de derecha y ultraderecha de periodistas directores de algunos medios y gente del común se publicó exactamente la misma imagen el escudo de Colombia en primer plano resaltando las palabras libertad y orden como lee este mensaje fue un mensaje que tuvo el éxito que pretendía porque se podía anclar en dos interpretaciones uno el respeto y llamado a la seguridad de los gobernadores que se unieron a la campaña con la excusa de un aparente respaldo a las medidas que el presidente tomó ese mismo día sobre reactivación de las operaciones militares en contra del clan del golfo y dos y por el contrario que se trataba de una expresión de la oposición a Petro y al gobierno por esa ambigüedad precisamente la campaña resultó peligrosa y tendenciosa debido a que enviada y promovida por el poder regional de los gobernadores se le podía dar cualquiera de los dos enfoques respaldo o rechazo sin embargo esa misma condición ambigua implica el triunfo del mensaje especialmente porque se basó en el nacionalismo como motor emocional de descontento e indignación cuál fue el origen y cuáles las pretensiones de esa campaña tan estratégicamente organizada para mí se quiso aumentar la percepción creada por el repliegue de las fuerzas militares en varias regiones de falta de autoridad y carencia de institucionalidad el origen de la campaña es fácilmente rastreable si se constata el hecho de que los primeros gobernadores que publicaron en sus cuentas oficiales el escudo están vinculados a partidos de oposición además de que algunos de los territorios de sus departamentos en donde aplicaría la política de paz total históricamente han tenido presencia de los grupos armados al margen de la ley aunque es casi imposible confirmarlo con pruebas la campaña del escudo patrio tuvo que haber sido creada por equipos de asesoría en comunicaciones que conocen el impacto del poder de los símbolos y que tienen conocimiento de los factores que exacerban las emociones en la oposición como la seguridad y el nacionalismo si está en lo cierto y se trata de una campaña organizada por la oposición la casa de nariño están aprietos porque tiene el poder de la provincia en contra se sumaron mucho más de la mitad de los gobernadores lo que constituiría una verdadera fractura entre el gobierno central y los regionales se trata de un motín simbólico un golpe de estado blando como algunos intentaron explicarlo después estoy de acuerdo parcialmente con lo que dice sobre una crisis institucional pero no creo que haya todavía un resquebrajamiento del estado sino que estamos frente a la advertencia de que ese resquebrajamiento puede presentarse en el futuro en particular en las elecciones de octubre para usted estamos ante una rebelión de buena parte del establecimiento político contra el gobierno Petro a pesar de que este lleva escasos siete meses de ejercicio ese motín simbólico contiene el mensaje de que las elecciones locales y regionales de octubre de este año pueden tener de regreso la seguridad como tema central de los candidatos de oposición frente a los candidatos progresistas el maldecir pasito de los gobernantes regionales es un campanazo de alerta que le debería dejar claro a Petro que al igual que él muchos entienden que la batalla electoral se hará en el escenario digital y que quienes lo usen manejarán las redes a su favor con el poder de las emociones de los símbolos y de la transformación de los sistemas de creencias es decir podríamos volver a votar en berracados como cuando el uribismo consiguió el triunfo del no sobre el acuerdo de paz con las Farc sí sí se considera que pueden volver a exacerbarse las emociones pero por un fenómeno diferente la desesperanza lo que produjo el éxito de la narrativa del cambio de Petro fue la ilusión de que serían posibles si él ganaba algunas transformaciones de fondo y forma que hoy más de seis meses después del comienzo del nuevo gobierno no existen por el contrario parecen estar presentes los males tradicionales se cayó la reforma política por micos que favorecían a los caciques electorales han estallado casos de corrupción como el de su hijo de nepotismo de favoritismos en la carrera diplomática etcétera paradójicamente la campaña del escudo patrio se desarrolló el mismo día domingo en que el presidente Petro viajó al bajo cauca para anunciar la suspensión del cese el fuego con el clan del golfo y la orden a las fuerzas armadas de atacar a quienes integran esa estructura criminal ¿cree que fue una coincidencia o que el mandatario fue enterado del plan y se adelantó? en la estructuración de una estrategia como la del escudo que llegó a ser viral el domingo pasado las coincidencias no existen el que crea que se trató solo de una campaña para llamar la atención del gobierno por la coyuntura se equivoca el que crea que era un mensaje de respaldo a la administración actual también se equivoca fue por el contrario una táctica pensada a mediano y largo plazo para incidir en la percepción y decisión de los votantes y para abrir más fisuras en la institucionalidad debilitada es indudable que el presidente ha buscado ir un paso adelante de los hechos como sucedió con el caso de Nicolás Petro cuando semanas antes del estallido del escándalo les indicó a sus ministros que no recibieran a su hijo o cuando exhortó que se investigara a su hermano sin embargo en este episodio el paso adelante del jefe de estado también permitió que muchos de los que participaron en esa campaña pudieran arguir excusas poco creíbles ahí están unos aparte de la columna recomendada del mes porque esta campaña está todavía llevándose a cabo la de libertad y orden se está viendo todavía en redes sociales como los colombianos están publicando en sus redes sociales el escudo el símbolo patrio de la república de Colombia más la frase según ellos es una petición que le están haciendo al gobierno nacional un reclamo respetable también pero aquí también está el análisis de Carlos Andrés Arias analizando la situación que está pasando con esta campaña virtual y como vimos ya llegó al congreso de la república de Colombia con el senador JP Hernández nos despedimos muchas gracias por ver el video hasta aquí por darle me gusta por compartir por seguir la página en Facebook y el canal lo más trinado en YouTube en resistencia contra la censura y la desinformación nos vemos en otro video a continuación de la censura